Muy buenas chicos y chicas en este video voy a enseñar a pasar coches a amigos Los requisitos son tener un amigo que tenga el almacén de exportación Que tenga un coche modeado para que os pase Un coche especial Y vosotros tendréis que tener un centro de operaciones móviles con la plaza de aparcamiento Un RSE bandito Y ya estaría Vuestro amigo os invita a su securo ser Os subís a su coche especial Del almacén Y vuestro amigo tendrá que estar con el panel táctil Se tiene que chocar en la puerta derecha del almacén Cuando se choque se baja, se quita del panel táctil Vosotros os pondréis en su lugar Y cuando se enciendan las luces del coche os bajáis Y abandonáis su securo ser Vuestro amigo no tendrá que abandonar su securo ser Lo abandonáis vosotros Abandonáis securo ser Inventario Y os vais al RSE bandito Vale Os metéis al RSE bandito Y nada más entrar Os salís Si aparecéis parpadeando es que el truco os funciona Vale Y ahora después de que De que os haya De que os haya funcionado De que haya aparecido parpadeando Llamáis a vuestro centro de operaciones móviles Y cuando os haya llegado Le decís a vuestro amigo Que vaya a por el centro Vale Vosotros no podéis ir a por él Tiene que ir él Le indicáis más o menos donde está Y que os lo traiga Una vez os lo haya traído Le decís que la parque Justamente en este sitio de aquí Vale Mirando hacia el frente Digamos Marcha adelante Y ya está Y que lo deje ahí Ahora vosotros tendréis que llamar A un coche que queráis perder Pero tiene que ser obligatoriamente El LG ¿Vale? El LG RH8 ¿Vale? Con otro coche No funciona Me parece Lo he probado con motos Y no funciona Tiene que ser Un LG RH8 ¿Vale? Buscáis cualquier LG O lo compráis Ya está Una vez pedido Ya esperéis a que os llegue Una vez os haya llegado Os subís Y le decís a vuestro amigo Que se suba con vosotros ¿Vale? Muy importante decirle Que cuando se suba Ahora para hacer el truco Que esté en options ¿Vale? Antes de hacer nada Que se pongan options Un segundo Ahí Ahora está en pausa ¿Vale? En options Nos vamos al centro Le damos a flecha derecha Y espameamos la X Sin miedo ¿Vale? A nuestro amigo Se le bajará automáticamente Echamos el vehículo para atrás ¿Vale? Le dejamos un poco del centro Le decimos a nuestro amigo Que se apoya ahí en el centro ¿Vale? Y hacemos la alerta de Franklin Durante 3 segundos Unas 2 o 3 veces ¿Vale? Le damos a cancelar 2 o 3 segundos Le damos a cancelar Muy importante darle a cancelar Y aquí Le damos a entrar solo Y nos esperamos aquí Hasta que nuestro amigo Vaya al sitio De tradear de antes ¿Vale? Donde se tradeaba antiguamente Y cuando deje el coche ahí Que nos avise Cuando haya dejado el coche ahí En el sitio Hacemos la alerta de Franklin Otra vez aquí en Oscuras Y este es el sitio ¿Vale? Que os digo de antes Por si no lo sabía ¿Vale? Nuestro amigo Deja el coche ahí Le hacemos lo de la alerta de Franklin Le damos a círculo Y entramos en el coche modeado ¿Vale? Y ya estaría chicos Se nos metería en el centro de operaciones Y ya estaría el truco Hecho ¿Vale? Como veis es muy rápido Muy fácil Y pues nada Ya estaría Así de sencillo Ahora nada Si queréis volver a Que os pase el truco O sea El coche Os tenéis que buguear otra vez Es lo malo No es masivo ¿Vale? Y pues nada Así sería el truco El coche estará en el centro de operaciones móviles ¿Vale? Si queréis pasar otro coche Se os pasará directamente a otro baraje O sea No lo vais a perder Y aquí está En el centro de operaciones móviles Pues ya estaría chicos Adiós Adiós